Ibai Llanos desde su canal de Twitch compitió con las grandes cadenas en Nochevieja, presentando unas campanadas nunca vistas junto a Ramón García. La retransmisión duró horas, hasta llegar el momento esperado, las campanadas. Pese a la experiencia de Ramón, el directo le causó una mala pasada, al equivocarse de año a la hora de felicitarlo a la audiencia. ¡Y 12! ¡2022! ¡22! ¡22! ¡22! ¡22! ¡22! ¡22! ¡22! ¡22! Un feliz 2020 salía de la boca de Ramón, mientras Ibai deseaba a todos un feliz 2022, seguido de un ataque de risa incontrolado al darse cuenta de la metedura de pata de su compañero Ramón. Además del momento del absurdo, Ramón quiso recordar a su compañera Ana Obregón durante la gala, que no pudo estar este año frente a la Puerta de Sol por su positivo en COVID. Dinos por aquí abajo, si sientes lo mismo que Ramón y que este 2022 tiene pinta más de 2020, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, activa las notificaciones y la campanita. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!